En el vídeo de hoy, Franklin se convertirá en un cocodrilo humano en GTA V. Pues chicos, día tranquilo, por fin un vídeo de GTA tranquilo. Estamos con Trevor y Michael y bueno, Franklin, que hemos venido con unos outfits peculiares, ¿no? Para la playa, para pasar un día tranquilo los tres como colegas. Eh, Trevor, ¿en serio? ¿Este es tu bañador? ¿En serio? Pues sí, con esto ligo un montón. Bueno, pues no sé yo con quién ligarás, Trevor, pero bueno. No puedes hablar tú, ¿eh? También con esa chaqueta. Mi chaqueta, a ver, es que esto... Yo voy elegante aunque sea a la playa, chaval. Pues bueno, ya nos ha dejado aquí el taxi, ¿vale? Vamos a ir a la playa, vamos a pasarlo bien, nos bañamos, tal y cual, ¿vale? Hostia, Trevor, me sigues dando vergüenza, o sea, no jodas. ¿Esto qué es? Chicos, ¿estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? ¿Es un cocodrilo? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, Franklin? No hay nada. No, yo tampoco veo nada. ¿En serio no veis nada? No, tío, ¿qué te pasa? ¿Te has fumado algo? Que no, que no, que está aquí, que está aquí. ¡Hostia! Vale, espera un momento. Espera un momento. Ha desaparecido, ¿vale? O sea... Tío, me tienes que dar de eso que te fumas, ¿eh? No sé qué ha pasado, ¿vale? Pero vamos a la playa, por favor. Bueno, estamos en la playita. Chicos, voy a ir a por algo de beber, ¿vale? Ahora vengo, tío, que estoy más seco. De momento día tranquilo, tío. He visto un fantasma así como de lagarto, pero un poco raro, tío. La verdad que pocos días tenemos un día tranquilito, ¿eh? Con Michael y Trevor, pero bueno, bebemos un poquito... Hola, hola, ¿qué tal? Hubiera pasado justo por delante mía, ¿eh? Eso es que le gustó, ¿eh? O sea, tenía todo el sitio para pasar por al... Hola, está entretenida con el móvil. Hola. No me hacen caso. Vale, chicos, ya estoy aquí. Ya he bebido un poquito y... ¿Qué hago ahí? Oye, Trevor, que ese no soy... Esa cosa soy yo. ¡Michael, cuidado! No. ¿Qué? ¡Trevor! No me jodas. ¡Eh, tú, 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 tú! Es un impostor, es un... Joder, joder, no me jodas. Vale, 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 voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía. Bueno, no, mejor a la ambulancia, tío. Mis amigos le acaban de apuñalar y disparar. Vale, servicio de emergencia, necesito una ambulancia. Necesito una ambulancia. Hostia, Trevor, tú... Bueno, creo que pueden salvarlo, creo que pueden salvarlo. Venid, venid. ¿Qué cojones? Vale, chicos, ya están viniendo, pero voy a perseguir a esa cosa. Tío, ya decía yo que el día no podía ser tranquilo. O sea, a ver, acabo de ver una copia de mí matar a Michael y a Trevor en mi cara. Vale, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Y es que he visto de nuevo al fantasma, a este raro que parece un cocodrilo, andando. Y lo he perseguido, lo he perseguido un buen rato y me ha traído hasta la presa. No sé si será una trampa, vale, pero voy a pillar un arma por si acaso. La cosa es que no sé por qué es un fantasma. No sé si querrá decirme algo. No sé nada, tío. No sé si tendrá relación con los tiros a Trevor y el apuñalamiento de mi copia. Pero tengo que ver a dónde me lleva. Parece un cocodrilo viejo con la ropa rota, ¿no? Esto está siendo muy raro, chicos. ¿Ha desaparecido? No, tío. He andado todo esto para que desaparezca ahora. Ey, 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 ey. Esperarse. Ey, chicos, ¿hay aquí una caja? Vale, tenemos aquí una caja. Creo que esa cosa me ha traído hasta esta caja. Vale, chicos, lo que tengo que hacer ahora mismo es pillar esta caja y voy a llevársela al Esther para ver qué tiene que decirme. Vale, le hemos traído la caja al Esther, ¿vale? Hay una especie de botella que yo creo que el Esther ha metido ahí algo y parece que me la puedo beber. No sé cómo has encontrado esto, pero es una droga que nos hará ricos. Esta cosita puede transformarte a ti en una bestia. ¿Cómo que en una bestia? ¿Qué tipo de bestia? Según su composición, parece ser de reptil. ¿En un reptil? O sea, hostia, el fantasma era un cocodrilo, tío. Creo que tiene algo que ver, ¿eh? Aquella cosa que atacó a Michael y a Trevor no tiene que ser humano, ¿vale? O sea, se transformó en mí y ¿qué cosa se transforma? ¿Un camaleón? Vale, entonces, claro, tiene que ver con un reptil, ¿no? Vale, parece que alguien con poderes de camaleón se transformó en mí y aprovechó para atacar a Trevor y a Michael. Ahora entiendo todo. Pues si quieres saber qué hubo detrás de ese ataque, bébetela. Joder. Vale, chicos. A bebértela, Franklin. Vale, me la he echado en un vasito, ¿eh? Lester, espero que... Oh. No. 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 No, 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 no. ¿What? ¿Lester? 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 No me jodas. Hostia, espérate un momento, tengo hambre. No. ¡Oh, Lester! No me jodas. No me jodas, que no puedo controlarlo. Hostias. Vale, chicos, creo que tengo un problema. Pues, chicos, sí, hoy Franklin va a transformarse en otro animal. ¿Os gustó mucho el vídeo donde nos transformábamos en un tiburón humano? Así que hoy os traigo otro animal que podría ser una serie. Coméntame ahí abajo a qué queréis que se convierta Franklin en el próximo vídeo. Me está gustando mucho hacer este tipo de series, así que apóyalo con un pedazo de like, suscríbete y vamos a ver cómo nos va hoy. ¡Dios, chavales! Nos hemos transformado en una bestia, o sea, en un cocodrilo, en un lagarto. ¿Qué es esto? Vale, chicos, esto es muy loco. Fijaos la cola que tenemos y también el outfit. Era el outfit que tenía Franklin para la playa. Pues ahora somos un lagarto con superpoderes que acabamos de comernos al Lester. Sí, nos ayuda, pero es que claro, este lagarto, pues, creo que tiene sed de sangre, ¿eh? Un poco. Bueno, ok. Madre mía, chavales, soy súper fuerte. Vale, chicos, parece que están en mi búsqueda, ¿ok? La policía está ahora mismo en pleno enfrentamiento contra una banda antilagartos. Sí, o sea, literalmente antilagartos. Así que, bueno, voy a ayudar a la policía. Oye, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Dios, pero si tienen máscaras! ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Voy a cargarme a uno por uno. Venga, va, chaval. Venga, a ver, tú. Fuérate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Dios! Chavales, tenemos el poder del mismísimo Lizar, tío. O sea, parecemos el villano de Spider-Man. Vale, a ver. ¿Puedo pillarte y lanzarte? A ver. Vale. Vale, chicos. Esto no es nada. O sea, están detrás míos. O sea, tienen cabezas de lagarto o cabezas de Rex, ¿no? Como de dinosaurio, ¿no? Bueno, pues parece que vais en contra de los lagartos, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, tú, fuera. A ver, a ti te he sacado de tu grupo y te voy a comer enterito, amigo. Vale, vosotros. ¿Quién os ha mandado, eh? A ir a por un lagarto. Bueno, a mí los lagartos no es que sea un animal que me guste mucho, ¿vale? Pero si tengo que defenderme porque soy uno de ellos, pues ya está. Aunque me gustaría denominarme como un cocodrilo, ¿vale? O sea, parece un cocodrilo también, no jodas. Vale, ¿qué pasa? ¿Tenéis problemas conmigo? ¿Eh? ¿Tienes problemas tú conmigo? Venga, chaval, que te voy a reventar la cabeza. Vale, chicos. Pues bueno, me voy a comer esto de recompensa. Ahí está. Bueno, lo siento por asustaros, ¿vale? Lo siento por asustaros. Pero estoy muy cabreado. Vale, chicos. Parece que forman parte de una organización. Pero claro, hay alguien por encima de ellos 100%. Así que bueno, voy a investigarlo bien porque esto no se puede quedar así. Vale, chicos. Parece que estoy un poco más tranquilo y puedo volver a ser Franklin. Vale. Ok, chicos. Eh... Espera un momento. ¿Me está llamando Michael? ¡Hey, Franklin! Quedamos en el centro. ¡Ya estoy recuperado! ¿Ya está recuperado? ¿Para pronto? La verdad me parece un poco raro, pero voy para allá. ¡Hey, Michael! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Te veo súper bien, ¿eh? ¿Qué es esa cosa que...? ¿What? Michael, hola. No, tú no eres Michael. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones? Vale, 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 vale. Espera un momento. Tú, tú. Ven para acá. No me jodas. Vale, tengo que cabrearme. Tengo que cabrearme para convertirme en la bestia. Tengo que cabrearme. ¡Ah! Joder. Coño, me he dado... Me he dado con la... No jodas que me ha desaparecido. Vale, volvemos a hacerlo. Tú, ¿dónde estás? Ven aquí. Dios mío, tío. Era él, ¿no? Era el que se transforma en lo que sea. Tiene que ser como un camaleón. Lo veo en el minimapa. Lo estoy sintiendo, chicos. Lo estoy sintiendo. Voy a por él. ¡Ey, ey, camaleón! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te lo...? No me jodas. No me jodas. ¿Pero eres un humano o qué? No me jodas. No, no. Ven para acá. Ven para acá. Dios. ¿Qué pasa? ¿Eres una especie de ninja o qué? ¿Qué te dedicas al Mortal Kombat? Tú vas a hablar y mucho ahora. Habla y ahora. ¿Cómo has obtenido ese poder? Aquí las preguntas no las haces tú. Las hago yo, ¿eh? ¿Quién eres? Soy el ninja superior de Camaleón. Solo obedezco sus órdenes. ¿Por qué atacaste a mis amigos? ¡Dímelo! Yo solo sigo órdenes de mi reptil supremo. ¿De tu reptil supremo? ¿Y dónde está? ¡Habla! ¡Dios! Vale, chicos. Ya creo que sé cuál es el problema. Parece que hay un reptil supremo. Madre mía, tío. Qué locura. Y yo creía que iba a ser un día tranquilo. Pero eso es imposible en mis vídeos. Vale, chicos. He vuelto al hospital porque los verdaderos Michael y Trevor están recuperados. Así que, bueno. ¿Estáis bien, chicos? Sí, Franklin. ¿Pero qué pasó? Tienes que darnos explicaciones. ¿Eras tú? A ver, no era yo. Básicamente hay una persona que se denomina Camaleón. La he matado. Pero sigue órdenes de una especie de reptil. Y sí, chicos. Ahora mismo puedo convertirme en un reptil. Como estáis viendo, pues sí. Este soy yo, ¿vale? Soy Franklin. Y ahora soy un reptil, un lagarto, un cocodrilo, como queráis decirme. ¿Qué? ¿Qué cojones, Franklin? Prefiero el bañador que llevaba esta mañana. Bueno, a ver, sí. La cosa es que soy un lagarto, ¿vale? Y tengo superpoderes. Pero tengo que vengarme por todo esto. Estoy sintiendo algo, ¿eh? Vale, espérate un momento. Creo que sé dónde está la respuesta. Chicos, me alegro mucho de que estáis bien. Pero tengo que ir a por la persona que está detrás de todo esto. Vamos a por ella. Chicos, fijaos en el minimapa. Me sale un punto azul y estoy sintiendo un poder. Vale, sí, soy un lagarto pilotando una lancha. Es lo que hay, chicos, es lo que hay. La cosa es que el asiento de esa isla de ahí. Vale, esa isla es un poco rara, ¿eh? Vale, he derrotado a un camaleón que al fin y al cabo es un reptil. Lo que pasa es que tenía forma humana, aunque creo que la forma la podía elegir como quisiera. Pero hay aquí un reptil detrás de todo esto que no quiere competencia. Vale, chicos, hemos llegado. Esto parece un templo, tío. ¿Qué es el templo del reptil o qué? Oye, no sé quién eres, pero sal de aquí. Sal aquí y da la cara. Oh, tío, todo esto me parece muy raro, loco. Pero bueno, hemos llegado aquí. Parece que está arriba del templo. Vale, creo que he llegado. Oye, tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Quién eres? Esto es un lugar sagrado, ¿lo sabías? Soy el primer reptil humano y no voy a tolerar que haya más de uno. Así que ya sabes, solo quedará uno. A mí me da exactamente igual, pero tengo yo más pinta de reptil que tú. Así que, ven aquí. Ey, ha desaparecido. Sacrificáis, sacrificáis humanos, ¿no? ¿Dónde estás? Ya he derrotado a ese tal camaleón, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Joder, no lo encuentro ahora. ¿Dónde estás? ¡No! No jodas. ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Pero qué haces? Este tiene unas técnicas un poco raras, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! No, 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 no. Vale, te doy, te doy. Vale, te pillé. ¿Ahora qué, chaval? Venga. Venga, espera un momento que te voy a comer un poco. ¿Dónde estás? ¿Pero por qué te conviertes en masa negra? ¡Ah! Espérate, tú, 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 tú. ¿Esto qué es tú? ¿Esto es magia o qué? Vale, a ver, me está dando una paliza, creo yo, ¿eh? Vale, es esa mancha negra. ¿Qué cojones? ¡Dios! ¿Y estos poderes? Venga, va. Chicos, no, no. ¡No, wey! Aquí acabó tu legado, señor reptil. Bueno, chicos, hemos acabado con el que estaba detrás de todo esto. Ya no hay más reptiles en Los Santos, sino que solo Franklin, con su forma de lagarto barra cocodrilo, ha acabado con toda esta mafia. Chicos, lo hemos hecho. Franklin se ha convertido en reptil. Esto es una locura. Pues, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que le apoyéis con un pedazo de like. Y si queréis que Franklin se convierta en más animales así guapos, deja tu like, suscríbete a lo llave ya y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!